A finales del año pasado nos contactaron a través de la página de Facebook del programa un par de testimonios que tenían que ver con apremios ilegales en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes que se transforma también en esa panacea del hiperconsumo vinculado a uno de los vectores de la economía internacional y también doméstica que están directamente enraizados a esa manera de moldear el mundo que tiene la posmodernidad, que es el turismo. Si hay algo que moldea costumbres, pelos y señales es precisamente el ida y vuelta que produce el turismo. Y San Martín de los Andes vaya si no está directamente vinculado al turismo. Un lugar de ensueño que también esconde una de las más crueles miradas sobre un desprestigio permanente que hay hacia los sectores más vulnerables por parte de las capas más acomodadas. Capas que están vinculadas obviamente al extractivismo, a la industria hotelera y claramente a esa burguesía rapiña que en esta zona del mundo está muy vinculada a los negocios con el Estado. De todas maneras, ¿por qué les hago esa radiografía? Porque era muy llamativo cuando nos contactamos para trabajar en este testimonio lo que nos van a contar, lo que nos van a retratar. ¿Se imaginan simulacros de fusilamiento por parte de la policía de San Martín de los Andes hacia los sectores más vulnerables? Hacia lo que se denomina los lugares más golpeados precisamente por ese parnazo del hiperconsumo? Bueno, este testimonio que nosotros registramos este verano hoy tiene estreno también en Cartago. Simulacros de fusilamiento por parte de la policía de San Martín de los Andes hacia los pibes de la calle. Un incremento terrible en denuncias por abuso policial en San Martín de los Andes específicamente. Fue como algo que explosionó sin detenidos, sin causas firmes. Entonces creo que esa es la impunidad que facilita que un chico, gracias a Dios, mi sobrino volvió con nosotros. Pero si un chico aparece muerto por ahí, ¿quién se va a preguntar qué pasó? Bueno, el 30 de agosto del año pasado, del 2015, en una fiesta familiar hecha en un salón de fiesta de una institución pública en San Martín de los Andes, se encontraba mi sobrino de 15 años de edad junto con el resto de la familia y salieron, él sale a acompañar a una prima a tomar un taxi a 100 metros del lugar donde estaban, en San Martín de los Andes. Estaban en pleno centro, en el círculo de gendarmería, en el salón de fiesta de gendarmería y festejando un cumpleaños familiar de uno de los chiquitos. Entonces, sale mi sobrino a acompañarla a una de sus primas a tomar un taxi, estaba a la vuelta, pero él, bueno, de buena intención la acompaña, la deja ahí en el taxi y cuando vuelve ve que un patrullero está deteniendo y golpeando a un compañero del barrio, un chico del barrio, que se conocen de chicos. Entonces se acerca, como siempre les enseñamos respecto a los temas estos, involucrarse respetuosamente, preguntar, ver cómo está. Dice que ve que le están pegando muy fuerte, se acerca y le habla al amigo y le dice, ¿cómo estás? ¿Querés que llame a tu mamá? ¿Que le avise a tu papá? Ya saben. A lo que los policías que estaban haciendo el procedimiento ese dicen algo así como, ahí está el otro pibe, agarralo. Lo agarran, lo esposan, lo suben a una camioneta y se retiran mientras llega otro patrullero a ocuparse del otro chico que estaba ahí. Lo cargan al patrullero a mi sobrino en la caja trasera de una rancher y sale en camino nunca a una comisaría o a un hospital, que son las circunstancias en las que ellos deben, el mecanismo que deben de poner en acción tratando a su menor de edad, no le pidieron identificación tampoco. Lo cargaron y lo llevaron hacia la zona de Catritre, que es conocida en un lugar de recreación cerca de, en San Martín de los Andes. Esto es el inicio de Siete Lagos. Una zona oscura, lo llevan allá y comienzan en que el policía que va en la caja atrás con mi sobrino lo va golpeando todo el viaje. Cuando llegan al lugar lo bajan de los pies arrastrándolo, esposado, él cae de rostro sobre unas piedras, sobre el terreno, se desfigura la cara, a raíz de eso, más los golpes y matomas que tenía que le estaba infligiendo el policía. Y le empiezan a pegar, le pegan, le pegan, hasta que uno dice, bueno, él les dice, soy menor, le dice el nombre de él, como él le dice, che, este es el hijo del gendarme, dicen los policías. Bueno, ahí le pegan unas veces más, le sacan la esposa y ahí hacen algo terrible, que es una simulación de fusilamiento, lo hacen correr, correr y cargaban, gatillaban un arma y él corría desesperado, descalzo, era una noche lluviosa, hacía mucho frío, eran seis y media de la mañana aproximadamente. Exactamente, le hacían a ese correr y él en su instinto hacía zigzag porque él lo único que pensaba, nos comentaba después cuando hablábamos con él, era que lo iban a matar. Entonces, en su desesperación, lo único que hacía era correr en zigzag y bajar corriendo hasta que llegó al propio lugar donde se estaba realizando el festejo familiar, que lo estaban buscando donde estaba y ahí comienza todo el procedimiento, los papás se enteran inmediatamente y se dirigen al hospital, a la comisaría a hacer la denuncia, que no se la quieren tomar de parte del comisario que está aún a cargo de esa comisaría y explica después, por qué no se la tomó, pero aparte al referir de mi hermano, eso es el tío de Alexander, el chico que padeció esto, tanto mi hermana como mi cuñado refieren que fue casi una toma de pelo la forma de referirse del comisario, agarro un papelito, arrancó un papelito de una hoja y le dice, a ver, anotame los datos acá, bueno. Entonces se fueron a la fiscalía y ahí comenzó la denuncia oficial y se hizo el procedimiento que continuó a los dos o tres días en una rueda de reconocimiento, donde Edgardo Infante, uno de los policías fue reconocido por mi sobrino, y a la vez el fiscal solicitó que se tomen todas las cintas de grabación de las cámaras de seguridad del área centro y de algunos comercios privados, para hacer el seguimiento de la camioneta, que demuestra efectivamente que después de subirlo se van hacia la zona del lago, o sea que fue un secuestro, un secuestro practicado por efectivos policiales de la comisaría 23 San Martín de los Andes. Se hace la denuncia, se aparta del cargo a Infante, por la vía administrativa interna, mientras están los dos procesos, la vía de la policía, la vía administrativa policial, que los aparta mientras se investiga, él y a dos agentes más, que están dos policías más que estaban en el momento de la golpiza, que participaron del secuestro, oeste, y mi sobrino con lesiones físicas y demás, de gravedad ninguna, gracias a Dios, y en tratamiento psicológico, con acompañamiento familiar y demás, permanente. La denuncia nuestra, como familia, surge desde que es una práctica que repudiamos, absolutamente, la violencia en sí misma, y mucho más, mucho más, un secuestro en esta época, que si uno lee el relato que hace mi sobrino de todo lo que sucedió, actuaron como en la época del proceso, es una reminiscencia de odio y frustración, y de exceso de creer que tiene un poder desmedido, algo que no debe representar en absoluto, lo que es una fuerza de seguridad y menos la policía. Exacto, a raíz de esto se empieza a comunicar mucha gente, este tema salió en los medios locales, y se empieza a comunicar gente al número familiar y al mío también, comentando que a ellos les había pasado lo mismo, habló gente de Cutralcó, de General Roca, de Zapala, de San Martín, de Junín. Hicimos una marcha a los tres días, pacífica, una sentada frente a la comisaría, exigiendo explicaciones, y ahí se acercaron aproximadamente 20 personas de todo el grupo que había, que tenían denuncias por premios con la misma metodología. El lugar es conocido por muchos chicos que los llevan a ese lugar para escarmentarlos, según ellos, y hay otro sector, Camino Guaún, también que es una zona oscura, donde también los llevan, los golpean, los dejan, y esas denuncias están hechas, y bueno, estarán progresando, estimo, en la parte judicial. Tantos relatos, tantas denuncias, hacen ver claramente que es una práctica institucionalizada en San Martín de los Andes y en otros lugares, institucionalizada por la fuerza policial, donde el exceso se convierte en un modus operandi y terminan siendo delincuentes disfrazados de policías, y peligrosos para la comunidad, ese es el gran problema. Suben a un chico menor de edad de 15 años en pleno centro de la ciudad y lo llevan tranquilamente hacia la zona oscura y hacen la práctica denunciada por otras personas, como que es algo que ya vienen haciendo. La mayoría son chicos de barrios de zonas marginales, o chicos marcados por la policía por alguna acción. Mirá, como hay dos sectores, uno que está en la zona del Curruinca, que es una zona conocida como marginal, porque es en realidad un lugar víctima de las prácticas sociales, básicamente, y después hacia la zona de Arenal, la zona de Chacras, son distintos sectores que se identifican en todo el barrio, que son los chicos que más apremios suelen tener. No solo son víctimas económicas de la sociedad, sino que además son víctimas de la represión policial. Muchos no, muchos no, pero otros se han animado, y han ido sus padres, sus abuelas, estuvieron ese día en la marcha que hicimos en la comisaría, y relataron con lujo detalle las prácticas que se le hicieron a sus hijos, lesiones gravísimas, y abandonarlos en lugares oscuros. Y bueno, los chicos llegaban asustados a la casa y ahí sucedían. La impunidad la brindamos la sociedad. Si tenemos una fuerza que está corrompida por actos delictivos, y no hay una reacción, la impunidad se la damos nosotros. O sea, estimo que en San Martín de los Andes, si está sucediendo esto, la impunidad se la da la propia comunidad. Si bien hay grupos fantásticos de gente que está trabajando en contra de este tipo de violencia, de la violencia en general, y se han manifestado sobre la violencia específica del accionar policial. Un mes antes o dos a que le suceda esto a mi sobrino, ya había un incremento terrible en denuncias por abuso policial en San Martín de los Andes específicamente. Fue como algo que eclosionó, sin detenidos, sin causas firmes. Entonces creo que esa es la impunidad que facilita que un chico, gracias a Dios, mi sobrino volvió con nosotros. Pero si un chico aparece muerto por ahí, ¿quién se va a preguntar qué pasó? Gracias. 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 Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. Aten. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten. 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 ¡Suscríbete al canal! En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti presentes. Somos Aten Capital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!